Regimen cubano interroga y amenaza a corresponsal de Diario Las Américas. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor, DLAClasificados.com, donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es miércoles 6 de julio, Noticiero en 90 segundos. El aparato represivo cubano comenzó una escalada de amenazas contra el periodista Iván García, corresponsal de Diario Las Américas, y contra otros comunicadores independientes en La Habana con el objetivo de sembrar su política de terror ante posibles manifestaciones en el aniversario de las históricas protestas del 11J. La desaprobación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en el peor nivel de la historia para un mandatario estadounidense. Apenas un 30% respalda su gestión en la Casa Blanca y según un sondeo publicado este 5 de junio, resalta que entre los encuestados de 18 a 64 años, la desaprobación al mandatario es del 59%. Expertos reportan un leve descenso en la media de los precios del alquiler en Miami que ha mostrado cifras del alza en los últimos años. La capital del sol pasó del tercero al quinto lugar de ciudades con la renta más cara del país. Sin embargo, el alquiler promedio se sitúa en 2.400 dólares por un dormitorio. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, ha muerto a los 63 años. El nigeriano lideraba el bloque petrolero desde agosto de 2016. El gobierno peruano declaró este martes patrimonio cultural de la nación a 39 piezas arqueológicas, algunas de casi 2.000 años de antigüedad, halladas en excavaciones para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Para ampliar estas y otras noticias, visite DiarioLasAméricas.com Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.